Hola, buenas, ¿cómo estamos? Hemos estado aquí en Tangente haciendo entrevistas a candidatos y hoy vamos a hacer una excepción. Hoy vamos a entrevistar a alguien que fue candidato hasta hace muy poco y que ahora ya definitivamente está fuera de la contienda. Ahora me estaba diciendo que está desempleado, vamos a hablar un poquito con él de eso. Ya saben, antes que nada recordarles que le den al botón de suscribirse en YouTube, en Spotify, en cualquier otra de las plataformas. Síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT, estamos en todas. Roberto Arzú, ¿qué tal? Daniel. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Hemos estado haciendo candidatos, pero ya no eres candidato. Ya definitivamente te dijeron que no, pero me parece que contigo hay una conversación interesante que tener sobre cómo están las cosas, cómo ves el presente y sobre todo cómo ves el futuro. Bueno, gracias de nuevo por tenerme acá, Daniel, como ex-candidato y sí, difícil la situación en Guatemala, muy complicada, muy difícil. Estamos ante, bueno, un proceso electoral ya ilegítimo, eso nadie lo puede dudar, donde hay un estado cooptado, donde hay un estado absolutamente cooptado, en todo sentido, donde hay claras formas modernas del fraude electoral que hemos visto en otros países de otra forma, pero acá es de una forma de descalificar candidatos de los tres que han descalificado claramente, pues a pesar de que son temas diferentes para cada uno, al final para haciendo que los tres éramos incómodos para este sistema. Por distintas razones. Por distintas razones, claramente, y creo que la nuestra es la más burda de todas a nivel legal, de la manera como lo tratan de hacer, pero al final es porque estamos en contra de este sistema que se ha demostrado que quiere seguir y perpetuarse en el poder. Yo digo siempre que en Guatemala hoy la situación es mucho peor que en Nicaragua, porque Nicaragua es un dictador, acá es un consorcio, un conglomerado que tiene cooptado el gobierno, los diputados, las cortes, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Deporte, la Universidad de San Carlos, y que son parte también empresarios que quieren seguir con privilegios, monopolios, con abusos en sus sectores. Entonces, realmente el presidente que ellos deciden apoyar para siendo el gerente de turno, no es más que un gerente de turno, con el que ellos se sienten cómodos que pueda seguir este sistema que lo que busca, perdón, es la impunidad. Ahora bien, si el gerente cambia, si se les viene un poquito abajo el tema. Ah, por supuesto. Desde presidencia se pueden hacer muchas cosas. Claro, por supuesto. Ahí es donde empieza esa gerencia que podría arrancar con el poder que tiene los recursos, realmente el Ejecutivo, y entonces ahí es donde uno puede empezar a hacer los cambios dramáticos y el liderazgo, obviamente, que generaría eso. Y por esa razón es que están descalificando a los que no son parte de eso. Quiero que hablemos de eso, pero antes siempre hago unas preguntas de estilo personal y me parece que tú, hay que decirlo, tu persona política, tu personalidad política es muy interesante, es en cierto sentido fascinante. Tu recorrido, sobre todo, ¿verdad? Y siempre hago una pregunta alrededor de la familia. Como yo te veo con tus hijos haciendo política, me imagino que ellos se lo están pasando, y además tu hijo con la escopeta y tal, se lo pasa muy bien. ¿Hay alguien de tu entorno que sí le pesa el hecho de que seas político? ¿Hay alguien cercano a ti? Claro, vienes de una familia... ¿Totalmente política? Yo creo que crecimos alrededor de la política en la familia. Mi padre, desde que yo tengo ocho años, es director del INGUAT, ahí empezó su carrera. Mi abuelo, Raúl García Aranados, la familia García Aranados también viene de estar en una vida política. Por ende, sí, hemos estado alrededor. Y no es... Mis hijos, por ejemplo, tres de ellos no se involucran en la política. Solo uno, que es al que realmente le gusta y que... ¿Y a los otros les pesa de alguna manera? Pues ha tenido sus costos, sin duda, ¿verdad? Obviamente, uno en este proceso se va generando enemistades, hereda enemistades también, que eso es complicado, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene nada que ver, pero hay herencia de esas enemistades. Bueno, solo que vean lo que dicen de ti y ese tipo de cosas, digamos. El otro día yo estaba con mi hija, que tiene doce años, y no me di cuenta que estaba leyendo cosas que me escriben en Twitter. Y ella estaba detrás, la muy curiosa. Y leyó lo que me ponían y se puso a llorar, ¿verdad? Y yo intentando explicarle que no pasaba nada, que no... Pero sí fue un momento, para mí fue un momento en el que me di cuenta de que... Nunca lo había sentido así con los niños, sobre todo. Que tiene un costo el hecho de que... Y mira que lo mío es a nivel pequeñito, tú eres candidato presidencial. Mira, al final de cuentas, lo que sí es algo importante en esto es con la convicción y con la forma que uno haga política, ¿verdad? Porque si uno realmente tiene... Y aquí tal vez me voy a remontar un poco al por qué estoy acá. Porque yo nunca había estado en política. Es más, nunca he sido funcionario público. Y realmente, a pesar de que mi padre me había ofrecido ser candidato a diputado, dos veces encabezar el listado nacional, yo siempre me gustó, estuve con él a su lado, como nadie ha estado desde que tengo los ocho años. Mis hermanos no habían ni nacido. ¿Pero cuando dices estar a su lado, era en las campañas o era en el ejercicio del poder? No, no, en las campañas siempre estuve a su lado y especialmente como apoyo en los momentos más duros, en los momentos realmente que él tuvo momentos difíciles en su vida. Pero nunca quise, yo empecé mi vida empresarial muy joven y me dediqué más a esa línea, pero siempre me gustó la política, siempre era algo que teníamos. ¿Y él qué pensó de esa decisión, de que tú te fueses más a la parte empresarial? Pues yo creo que él en el fondo siempre quiso, por eso me ofrecía que uno participara también. A pesar de eso, él y yo teníamos a veces momentos de choque, porque yo era el único que me atrevía a decirle las cosas como eran, la verdad. Yo siempre le decía, yo te las digo porque a mí no me puedes despedir. Nadie de su entorno era así, nadie le hablaba así de claro. Nadie, nadie, nadie. Y entonces a eso a él no le gustaba muchas veces, porque él era una persona con un carácter muy fuerte y muy... ¿Autoritario? Autoritario en todo sentido, incluso con su ego muy fuerte. Cosa que a mí me chocaba. Yo no era así, yo no soy así. Especialmente después de mi proceso que cuando mi padre muere, yo no estaba pensando en política, yo estaba pensando en retomar el camino de mi vida. Después de todos los desmanes y temas que tuve, pues obviamente yo estaba en ese proceso. Pero entiendo que la vida y la política y todo es de momentos y oportunidades. Y cuando me llegan a ofrecer que sea yo candidato a la presidencia, fue muy simpático porque era un grupo de empresarios amigos. ¿Quiénes son? Te lo digo porque, mira, no hay candidato en Guatemala que no diga, me vienen a ofrecer. No, 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 yo te digo. De alguna manera mágica los candidatos en Guatemala siempre llegan a ofrecerles, nunca quieren. No, 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 fíjate que esto fue muy simpático, porque yo fui director de Seguros del Roble durante 10 años. Yo era obviamente el más joven. Y cuando mi padre se va a la presidencia, pues me pide que yo llene ese espacio en la junta directiva. Y todos los empresarios ahí, pues está Federico Conn, Diego Pulido, Francisco Castillo, en fin, Carlos Torreviarte que en paz descansa, Mario Polanco que en paz descansa, don Mario Bundes. Yo fui muy simpático porque en algún momento me llegan a decir estos empresarios, mira Roberto, estamos muy preocupados. porque ahora sin tu papá que estaba y que fue el que se enfrentó a la Sisi, va a ganarte el Maldana. Y si gana Tel Maldana la presidencia, ahí sí se acabó el país. Y toda la gente preparada, inteligente, carismática, nadie, que debieran de ser los candidatos y presidentes, nadie nos contesta el teléfono, nadie quiere saber de nosotros. Y entonces, pues, te toca a vos. Y entonces, pues, les dije, bueno, qué bueno saber que vienen por descalificación en lugar de convicción a ofrecerme esto. Mira, y hablamos con los carismáticos, con los inteligentes, y entonces ya. Y vos, no quedó otra, ¿verdad? Entonces fue muy simpático porque entonces cuando les digo, bueno, entonces vienen por descalificación. Y yo, no, hombre, no, no, entiendo. Les dije, entiendo, porque obviamente, pues, uno ha tenido, como te digo, esos temas que puedan generar miedo, ¿verdad? Y entonces, pero yo decía, ¿qué es lo que realmente me da ilusión? ¿Por qué me da ilusión? Si yo estoy en este proceso de mi vida. Y no será que mi ego es el que me está traicionando, no será que realmente que es el peor enemigo de un alcohólico. O resolver algo con el padre. También. Pudo haber tenido algo cerrado. Pudo haber tenido algo de todo eso. Lamentablemente, tu padre muere de la noche a la mañana. Muere de la noche a la mañana. Pero más que arreglar algo de mi padre es, y eso te lo contaré también, que fue muy importante, es encontré la razón por la cual me daba ilusión. Y es muy poderosa. Es una palabra que se llama reivindicación. Encontré que tuve la oportunidad de poderme reivindicar ante las personas que herí, ante las personas que hice daño, ante mis errores. Si me permites, podemos poner eso en contexto. Porque no sé si la gente sabe esto, y yo no tengo ni de lejos toda la información, y sí me gustaría saberla. O sea, yo creo que tú eres lo más parecido a un famoso del cotilleo en España, digamos, del Ola y de los programas de televisión que yo he conocido aquí cuando llegué. O sea, cuando llegué, tú y yo es la primera vez que nos vemos, es la primera vez que nos saludamos. Pero yo cuando llegué hace 15 años, hablar de ti era una moda. Y contaban todas las historias sobre ti. En ciertos círculos. Obviamente, aquí no hay un... No está el mismo sistema, digamos, de Star System, que le llaman, o de farándula, que se dice en España. Pero había todo tipo... Sí, gracias a Dios. Si hubiesen sabido algunas cosas, Roberto, complicadas. Pero digamos, había un montón de rumores sobre ti, y luego hay como una sensación de caída. No sé si sería justo decir que tuviste una etapa en la que eras empresario, hijo de quien eras, se te fue a la cabeza, empezaste a abusar de sustancias. Te cuento abiertamente. O sea, ¿por qué se da eso? ¿Por qué en ese momento...? Soy un libro abierto, y eso fue parte de esa convicción. Y este tema, cuando decidí participar, dije, si lo hago, va a ser porque tengo esta oportunidad de reivindicarme, y para poderlo hacer, tengo que hacer un libro abierto. Tengo que hacer lo correcto y decir la verdad, no importando las consecuencias que eso represente, incluso si son políticamente incorrectas. Y me he mantenido firme. Nadie puede decir que no he sido así. Yo empecé en mi vida empresarial, fui muy mal estudiante, Aragán, y me empecé a involucrar en mi vida empresarial a los 17 años, monté Futeca. Y lo hice en el jardín de mi casa. Cobraba cinco pesos para que llegaran ahí, organizábamos las chamuscas con gente que conoces. Y después, bueno, fuimos creciendo y llegué a tener muchísimo éxito empresarial. A los 24 años, yo realmente tenía un éxito rotundo. Más de 80 proyectos comerciales. Desde los 17 años para acá, hemos generado más de 30 mil empleos en Guatemala. Y bueno, tuve mucho éxito antes de que mi padre fuera presidente. Incluso... Pero ya era una figura política dominante. Claro, había sido alcalde, perdió las elecciones presidenciales, pero sí. Pero había tenido mucho éxito. Éramos muy hábiles. Centros comerciales, restaurantes. El proyecto de Marina del Sur, Juan Gaviota. Lo hicimos nosotros. En fin. Tú eres el desarrollador de ese proyecto. Sí, nosotros fuimos los que hicimos el proyecto. Tú tenías una casa ahí, ¿verdad? Sí. Era como el pico de la ola, un casona ahí tremendo. Sí, sí. Era la verdad que muy linda. Pero bueno, el tema... Se te sube a la cabeza. Sí, es correcto. O sea, es donde... Yo era una persona muy insegura. Y yo quería... A mí me daba mucha seguridad tener a todo mundo al lado. Yo quería invitar a todos. Yo quería que todo mundo estuviera a mi lado. Que yo pagara todo. Y no podía invitar a dos. Tenía que invitar a cien a mi casa. Y hacer fiestas. Sí, sí, es correcto. Y poco a poco, eso fue progresivo. Hasta que en un momento entre ese problemas con el alcoholismo, llegué a cometer tantos cerradores que perdí a mi familia. Y ahí empieza una espiral tremenda, donde yo empiezo a tomar todos los días. Y llegué a un punto en que tomaba dos botellas de alcohol diarias. ¿Qué has tienes cuando pasó esto? Esto fue hace ocho años y medio, el final. O sea, ya la última parte era la peor, digamos. Ah, no, la última parte estaba... Era 2014, digamos. Yo estaba listo para morirme. O sea, a mí me quedaban meses. Yo tengo presirrosis, convulsionaba, vomitaba sangre. Yo estaba en las últimas. Cada mes pesaba 290 libras, hinchado, ya no metabolizaba mi cuerpo. Empezaba a tomar de 6 de la mañana a 3 y media de la mañana. Todos los días no dormía. Nunca consumí ni una sola droga. Nunca. Ni probé marihuana. Jamás. A lo mejor te hubiese ido mejor, Roberto, con la marihuana. Que no te quepa la menor duda. Hoy, después del... Bueno, entonces, ya al final... Estás destrozado. Y llego a perder todo. Todo. Llego a quebrar. Literalmente. Porque todo esto, digamos, influye también en tu labor como empresario. Claro, imagínate. Empiezas a... Yo no trabajo, aparte tuve problemas con mis socios, después de esos problemas personales. Hay toda clase de denuncias hacia ti, de fraudes y de... Bueno, llegué a tener deudas gigantescas, todavía tengo. Estoy en un 90% he logrado pagar hasta el último centavo, pero me quedé a enfrentarlas. Vendí todo para pagar deudas. Y aún sigo todavía, pero las hemos ido, ya nos falta poco. Pero sí fue una situación muy dura, porque es perder tu familia, es perder tus negocios, tus proyectos comerciales, perder tus propiedades en una clase de vida que uno llevaba. Que hoy, ocho años y medio después, me doy cuenta que no valió la pena. Que eso no vale. La verdad es que es algo que no te da la línea. O sea, te refieres al dinero, a esa sensación de éxito, a que eras, tenías el apellido, tenías la planta. Llegué a tener 14 carros, tenía 60 relojes. Hoy es el único que tengo, ¿verdad? Y no me hace falta. No tengo carro. Pido jalón. Uber. Sí. Y no me hace falta. Vivo una vida muy en paz. De por sí solo amanecer, para mí hoy ya es motivo de agradecimiento. Ya todo lo demás es extra. ¿Y qué es ese punto en el que empiezas a recuperarte? O sea, estás hacia abajo y ¿qué es lo que ves? El 17 de diciembre de hace ocho años y medio, entra mi hijo mayor. 17 de diciembre de 2014. Me acuerdo, exactamente. Pero ocho años y medio. Ahorita llevo ocho años. El 20 de enero cumplí ocho años de no tomar. Y entra mi hijo mayor a la habitación y me dice, papá, sos un cobarde. A mí me subían, me daban un pachón de esos de ejercicio, el alcohol ya sin hielo, sin nada puro, a las seis de la mañana. Porque no podía agarrar una taza de lo que temblaba, no podía firmar. Era una cosa terrible. O sea, a mí ya estaba listo. Y entra él y me dice... Sebastián. No, José Roberto, el mayor. Me dice, sos un cobarde. ¿Cómo así le digo? ¿Por qué? Porque te vas a morir. Nos vas a dejar en el peor momento de tu vida y tu historia va a terminar así. Y eso me pegó muy fuerte. Ellos se iban de viaje el 21 de diciembre con su mamá a un viaje familiar. Y yo me quedaba solo para el Navidad Año Nuevo. Y dije, este es el momento que puedo hacer ese cambio. Entonces, cuando uno toma tanto tiempo, porque tomé cinco años así. El último año ya era de las dos botellas. O sea, cuando uno toma todos los días tanto, el síndrome de abstinencia es muy peligroso. Es más, es la única sustancia que te mata la abstinencia. Las drogas te matan la sobredosis. Esto te mata la abstinencia. Y también la sobredosis. Pero aquí sí. Entonces, la deshidratación, etcétera. Entonces, yo sabía que eso iba a ser duro. Y entonces hablo con el doctor de la familia. Le digo, mira, me quiero internar para hacer el detox. Y el 2 de enero darle la sorpresa a mis hijos que ya no tomo. Bueno, yo no me acuerdo mucho. Entré el 24 de diciembre al hospital. Aparte, Ingrid, muy solo. Porque es una enfermedad muy cruel el alcoholismo. ¿Te habías quedado sin amigos en ese momento? Sin amigos, sin familia, sin nadie. Y todos tienen la razón. Porque uno es manipulador, víctima. Ese es el alcoholismo. Y entonces, al final... Y si me permites, yo creo que tú tienes buenas características de manipulador. O sea, eres alguien que es capaz de entender a la gente, siempre es lo que creen. Y súbele eso al alcoholismo, que por sí es una gran enfermedad. Sí, claro. Pero entonces, cuando entro al hospital, yo no me acuerdo, me cedan, pero tuve dos paros respiratorios, convulsiones, no me bajaba la presión de 210, 140. Es más, llamaron a mis papás, el doctor, a decirles, mira, no creo que salga de esta. Y bueno, ahí no sabe. Perdón, ¿tenías cuánto? 210, 140. 210 cuando tiene que ser 120. 20, 80. Y tenías 140 cuando tiene que ser 80. No saben los doctores cómo no me dio un infarto. Claro, es que eso es de infarto. Un derrame. Y no me lo bajaron esa presión en dos días. O sea, no me la lograban bajar. Ni con medicamentos. Y biopsia del hígado, presirrosis, ya un daño irreversible. Y bueno, mis padres le dicen, bueno, ahí nos avisas cuando muera. Y con toda la razón, porque uno de familia no quiere ver cómo se destruye un hijo, un hermano. Y aparte ya no te van a aguantar. Entonces es donde uno para quedándose en grimo y solo. Pero lo tremendo fue que el 2 de enero me levanto y me cuentan todo este cuadro, todo lo que había sucedido, solo. Y mis hijos venían a las 4 de la tarde y yo a las 9 de la mañana pues salgo del hospital. ¿Y qué crees que es lo primero que hago en el parqueo del hospital? Me tomo un trago. En ese momento me rendí ante la enfermedad, que es la única forma de poder vencer esta enfermedad, es rendirse ante ella, ante Dios. Y ahí me hinqué. Y ahí le dije a Dios. Después del trago. Después del trago. Le dije, yo ahora no puedo. Me ganó esta enfermedad. Aquí están las llaves de mi vida. Manejados porque yo me rindo. Y empecé a tomar igual que cuando había entrado. Aún con todo lo que me habían contado. Y esto fue el 2 de enero. El 20 de enero me logran convencer a mi padre para que me apoye a irme a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. ¿Quién? En California. ¿Quién ayuda? Una hermana, dos hermanas y mis hijos. Y mi ex esposa. Y él dice, bueno, delen. Y me fui tres meses a un lugar que se llama Betty Ford en Palm Springs, California. Y acá estoy. ¿Y ahí sí funcionó? ¿Ahí sí pudiste encontrar el apoyo? Que es cuando, como te digo, primero, esta enfermedad siempre está ahí. Por eso es que uno aprende a vivir 24 horas al día. Solo por hoy. ¿Y ahí cuánto tiempo estás? Tres meses estuve allá. ¿Y vuelves? Y ya más o menos tienes las bases para recuperarte. Pues sí. Y realmente tenemos un grupo de amigos que estamos en la misma situación. que nos reunimos una o dos veces a la semana y somos un equipo o un grupo de soporte entre todos y nos reunimos y es, han sido realmente mis ángeles. Y bueno, mira, es un milagro. Al final es la verdad. Solo el 3% de las personas que tienen estas enfermedades logran estar sobrios. Es muy duro, es muy difícil y siempre está el tema que pueda pasar de vuelta. Pero realmente yo tengo esa fiel convicción. A mí no me molesta que tomen enfrente mío. Otros sí tienen ese problema que debe ser mucho más difícil. Yo gracias a Dios no. Ya cuando te empiezan a hablar en chino y se emborrachan y todo. Ya te vas a la cama. Ya me voy, ya me voy. Me pasa con algunos amigos. Pero gracias a Dios yo no vivo con esa ansiedad. No tengo esa ansiedad del alcohol. Pero asumo que al volver tienes que hacer todas esas reparaciones también. Toda esa gente que perdiste. Toda esa gente que se sintió defraudada, engañada, traicionada. Así es. Y empiezas a reconstruir, digamos, ya en 2015 debería ser más o menos, ¿no? Exactamente. Y empiezas a reconstruir todo eso. Y no ha sido fácil. Todavía hoy no. No es fácil todavía. Sigue uno tratando de reparar. Hay heridas que probablemente nunca se van a sanar. Son cruces que uno va a llevar cargando el resto de su vida. Pero tampoco puedo vivir del pasado. Y en ese proceso, ya cuando vuelves y demás, ¿cómo era la relación con tu padre? Bueno, empieza muy bien la relación. ¿Él era cariñoso contigo? ¿Él era...? Mi padre siempre fue frío. Sí. Tenía esa pinta, hay que decirlo. Era frío. Era frío. Él era... No era un... Y duro. Y duro. Y duro contigo. Siempre conmigo fue más duro que con otros, ¿verdad? Eso nos toca a los mayores. A los pequeños. Así es. A los pequeños ya eran más consentidos. Yo le digo a mis hermanos pequeños que uno abre brecha. Así es. Y con ellos son súper laxos y con uno sí fueron más. En algún momento sí, de niño. O sea, para mí, cuando mis padres se divorcian muy joven, yo sí tenía un attachment con mi padre increíble. Era un bonding de todo el tiempo. Estábamos juntos y era algo fantástico. Siempre estuve en los momentos más difíciles, en los jueves negros, el día que perdió las elecciones, que mi padre se quedó en una depresión un mes. Yo, gracias a Dios, cuando perdí la vez pasada, al día siguiente ya estaba echando punta. ¿Pero a tu padre por qué no le gustaba perder o por qué estaban en presión? Yo creo que él en alguna forma tenía... No perdió muchas elecciones. O sea, la que perdió, él tenía esa convicción, por no decir la palabra obsesión, de querer ser presidente. Yo no tengo esa obsesión. Realmente no la tengo. Y por eso estoy aquí. O sea, yo no estoy metido en mi cama deprimido porque no me dejaron participar. No, mi convicción es otra. Era mucho más poderosa que una candidatura mía o que la presidencia. Entonces, eso... Pero siempre tuvimos también ese choque entre mi padre y yo. Él nunca fue empresario. Yo sí. Entonces, él hacía las bromas, ¿verdad? Siempre algo sarcástica de que yo quiero ser como Roberto cuando sea grande, decía. Y hacía ese tipo de bromas. Y bueno, yo... ¿En qué sentido? En vivir... En el tema de éxito empresarial, ¿verdad? Y él, pero sé que en el fondo él también se sentía muy orgulloso, ¿verdad? Porque lo hablaba así afuera. Pero entre él y yo siempre tuvimos una linda relación. Yo hice cosas por él que nadie hubiera hecho. Y cosas que yo sé que fui un hombre de confianza como nadie para él. ¿Y hasta el final? Hasta... No. Entonces, cuando yo regreso, pues yo quiero... Mi hermano Álvaro ya había tomado un poco el tema de participar en política. Haciéndolo bien y... Y coacheado por tu padre. Y coacheado por mi padre. O sea, te lo digo porque la sensación. Sí. Yo, por lo que estoy escuchando, tú cuentas una historia distinta, pero la sensación, o lo que siempre se hablaba, es que al que tenía la par, Álvaro, que estaba de alguna manera criando para ser ese político que agarrase la antorcha de la familia Arzú, era más Alvarito que tú. Y no es de antorchas, porque, por ejemplo, mi hijo Sebastián está aquí, pero si mañana mi otro hijo quiere participar, yo no voy a permitir, yo no voy a dejar que no ejerza un liderazgo un hijo mío jamás. No, es al revés. El que no quiere participar en política soy yo. Me ofrece dos veces con Fritz García que encabece el listado nacional. Y yo le dije todavía en broma, ¿por qué me quieren castigar? Mandándome al Congreso. ¿Qué hice de malo? Yo no podría ser diputado, me mato con estos delincuentes ahí o me matan. Entonces, no, fue a raíz de ese alcoholismo, de mis problemas personales, donde empezamos a tener un distanciamiento importante. Pero mi Alvarito, por ejemplo, él no había nacido cuando yo viví los momentos más importantes de mi padre. Cuando fue el Jueves Negro, yo saqué Alvarito por la pared del techo de mi papá para que se fueran y yo me quedé con él con chalecos blindados, armados, esperando que entrara la turba a quemarnos, que por cierto la organizó Suri Ríos. Y eso, por cierto, ¿cómo lo ves? Bueno, mi padre nunca... O sea, yo siempre he pensado en las descripciones. Yo llego aquí en el 2008, justo finales del 2007, y siempre se escuchaba esta idea del Jueves Negro en los círculos donde nos hemos movido, ¿verdad? Y de repente ver a una de las organizadoras del Jueves Negro de la manita con el unionismo, es algo chocante, ¿no? Suri quiso tener una alianza con mi padre durante ocho años. Y mi padre jamás le perdonó lo del Jueves Negro. Nunca aceptó una alianza con ella. Mi padre estaría tremendamente decepcionado. Pero tu hermano dice lo contrario. Tu hermano dice que era la alianza que tu padre siempre hubiese querido. Jamás. Eso es total y rotundamente falso. Al punto que acaba de salir un video donde Suri Ríos sale cuestionando a mi padre. De los fideicomisos y de unas cosas. ¿Sabes que esa entrevista se la hice yo? Ah, bueno. Bueno, solo entonces lo sabes. En el otro lado está. Entonces tú te das cuenta. Jamás. En 2015 estaba hablando de eso. Mi padre jamás le perdonó lo del Jueves Negro. Tal vez al barrito no se acuerda de eso porque estaba muy chiquito. Él era un niño. Y nosotros sí nos quedamos que hubo un momento que sí sentimos que esto iba a terminar muy mal. Porque estaban a punto de entrar a quemar la casa de mi padre. Y nosotros estábamos con un pick-up cruzado, con armas, seis personas listos para recibirlos. O sea, eso no es cierto. Y mi padre estaría muy... Es más, mi padre hubiera apoyado antes a Sandra Torres que a Suri Ríos. Así te lo digo. Porque tuvo buena relación siendo el alcalde con Sandra Torres y Álvaro Corón porque lo apoyaron. ¿Cuando Sandra Torres era presidenta? Cuando Sandra Torres era presidenta. Es muy cierto. Es más, es muy simpático una historia. Porque estábamos en la casa presidencial en un almuerzo con Álvaro Colón, mi padre, hablando del tema del apoyo al Transmetro, del subsidio. Y yo lo acompañé, me iba ahí con él. Así como cuando tenía sesiones de gabinete, me gustaba meterme ahí de colado para aprender y entender un poco más de las cosas. Usted sí te picaba. Decías que no querías entrar en política, pero sí estabas picado por eso. No, pero por supuesto. Y aparte siempre estuve apoyando a mi padre en todo sentido. Como te dije, hice cosas que jamás nadie hubiera hecho por él. Pero, pero, cuando estoy ahí, bueno, cuando estaba en los gabinetes o cuando estaba, ¿en qué reunión te estaba diciendo? La de Sandra Torres. Ah, en la de Sandra Torres. Fue muy simpático porque estábamos almorzando. Y entra Sandra Torres como a las dos y cuarto, dos y veinte. Y entonces nos paramos y mi padre le dice, primera dama, siéntese a comer con nosotros. Y ella dice, no puedo porque uno de los dos de la pareja presidencial tiene que trabajar. Entonces solo hubo un silencio tremendo y dejó muy en claro quién era la que mandaba y quién era la que manejaba el tema. Y ahora mismo sale por la puerta. Así es. O sea, eso que no te quepa la menor duda. Pues sí, es cierto. Tenía buena relación porque tuvo el apoyo como alcalde de mi padre. No así con Otto Pérez, pero sí lo tuvo con, o con Berché. Incluso no tuvo ese apoyo mi padre para la alcaldía, pero sí con Álvaro Colón y Sandra Torres. O sea, eso de eso es totalmente falso. Entonces, al final... Entonces, ¿por qué crees que han hecho esta alianza? Que el unionismo, porque no solo Álvaro, es todo lo que hay detrás, alrededor, es gente de tu padre. Es el unionismo de alguna manera. Yo sé que Quiñones ha sacado a varios de la jugada, ¿verdad? Mira, te digo lo siguiente, y esto es algo que lo sé. Esa alianza se hizo por el sector privado. El sector privado le dijo, tanto a Quiñones y a mi hermano, como a Suri Ríos, si no se alían, no hay financiamiento. Tienen que ir juntos. O sea, los que presionaron fueron los de La Plata. Totalmente. ¿Y cuál es la intención, o quién es el estratega detrás de esto? En primer lugar... Dices el sector privado tradicional, los grandes, los oligarcas, que diríamos. Así es, así es. Los cabales, como les decimos. Ellos miraban a la presidenta de Suri Ríos, y miraban al alcalde, a Ricardo Quiñones. O sea, decían, aquí lotería, aquí se acabó el tema y ellas son las dos. Y aparte, Suri, en esa alianza conveniencia, todo esto es a conveniencia, no es una alianza de convicción, es de conveniencia. Y a todo esto viene el Congreso, donde claramente hay una alianza perversa de Sandra Torres, de Suri Ríos, y del presidente de Amatey. Nadie lo puede negar, eso no hay forma. Es que ver los patrones de votación es imposible. Hay una posibilidad que no exista, y jamás las has visto al día de hoy atacar al presidente de Amatey, ni denunciar un acto de corrupción, ni nada. Por nombre y apellido, no. No existe, como nosotros sí lo hicimos. Son siempre... Bueno, tú has dicho que lo vas a fusilar. O sea, lo tuyo sí es otro nivel, ¿verdad? Y ya se lo perdieron porque lo hubiera hecho a él y al muchachito, los íbamos a fusilar, sin duda. Roberto, no los podías fusilar. ¿Cómo no? No funciona así. No entras a presidencia y fusilas a los anteriores. Y me encantaría contarte el proceso legal para llegar a eso, que sí se puede. Porque no se enjuiciarían como corruptos, sino como asesinos. Y como nosotros vamos a implementar de vuelta la pena de muerte, esos actos de corrupción se iban y se podrían probar... ¿Que se derivaron en muertes? Exacto. El ejemplo del hospital de Chimaltenango. Sí, o las vacunas. ¿Cuánta gente no murió por ese acto de corrupción? Entonces, la ruta legal sí existe. Por supuesto que sí. Y claro que sigo el ejemplo de un país como Singapur. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy es el país con cero corrupción, cero criminalidad, ejemplar un desarrollo fantástico. Con una comisión anticorrupción enorme, con poderes, con dientes y bien financiada. Y si quieres te puedo contar nuestro plan anticorrupción. Es mucho más fuerte que eso. Pero necesitas la comisión, digamos. Y necesitas un sistema de justicia. O sea, llegar el presidente y poner al anterior y al novio y fusilarlo. Eso es una imagen. Bueno, íbamos a llegar a eso. Pero digamos, si me interesa esa clase de recorrido, te lo digo porque, y espero que no te moleste cuando te lo voy a decir. Por favor. Pero hay un, a mí me han descrito dos personas distintas una escena, donde tú, una vez muerto tu padre, te vas con la plana mayor del unionismo y dices, quiero entrar. Y que todos te dicen que directamente Álvaro Arzú, padre, les había dicho que tú no podías entrar al unionismo si él no estaba. ¿Eso pasó? No, eso es totalmente falso. Es más, yo estaba muy bien con mi padre cuando él muere. Estábamos ya de vuelta muy bien, jugábamos golf. Es más, ese día de que él muere, me llama a las dos. Yo estaba muy bien. O sea, habías estado normalmente con él. No, es más, el viernes antes estábamos jugando con mi hermano Álvaro, con mi padre, y mi padre tenía un problema en el corazón. La válvula órtica no le funcionaba bien y entonces a veces le subía mucho, a veces le bajaba y se desmayaba de vez en cuando. Y es más, el pánico que él tenía es desmayarse en un evento público, darle ese gusto. Eso se ocultó bastante, eso no se sabía. Sí, no se sabía. Y él se nos desmayó en la piscina, o sea, en varios lugares, y tenía, y era operable, pero terco, no quería operarse. Porque hubiese sido un signo de debilidad, quizá. Y en ese momento él decía que no se podía, pero se quejaba todo el tiempo, aunque mi viejo siempre decía que hay que chequearse todo menos el corazón, porque es la muerte más sabrosa, pues se le cumplió, ¿verdad? Entonces él no quería operarse, era un hombre terco, igual pasó con el cáncer. Que ahí estuve yo siempre a su lado en el tema del cáncer, ahí nos tuvieron mis otros hermanos. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que cuando teníamos todo listo para operarlo, listo, pero el terco que no. Entonces ese día, viernes antes que él muere, ocho días antes, yo le digo a mi hermano Álvaro, mira, déjame hablar solo con mi papá. Y nos quedamos en San Isidro platicando y le digo, mira, ¿realmente te querés morir? ¿Realmente querés morirte? No, ¿cómo sos de ridículo? ¿Cómo vas a decir eso? Pues entonces déjate de quejar, déjate de decir que te vas a, que te desmayas, que te sentís mal, porque es solucionable. Pero si te querés morir, decíselo a tus hijos, decíselo a todos, miren, déjeme en paz, me quiero morir, está bien. Ojalá te moras y no te quedes vegetal o no te vas a quedar a medias con el tema. Y ahí se complicó, pero ahí nos peleamos, ese momento. Todos los miércoles cenábamos en su casa. Ese miércoles no fui yo molesto, porque terco él con el tema y mis hermanos y su esposa sufriendo, viéndolo así. Y él no queriéndose operar. Bueno, estaba en medio de una batalla contra Sisi. Pues eran tres días. En ese momento. Era el feriado del primero de mayo. Ah, pero yo digo que habría que recuperarse. Eso es lo que él decía. Si me hubiese sabido. Está bien, pero eso es lo que él decía. Y bueno, puede ser que es válido eso. Aunque primero hubiera sido salvarse, ¿verdad? Si él quería realmente continuar esa lucha. Que hoy estaría arrepentido, por cierto. Quiero preguntarte sobre eso más tarde. Y el viernes siguiente, él tenía gripe ese día, el día que muere. Y me llama a las dos de la tarde. Mira, vamos a jugar golf. Ya está Alvarito allá en la cancha. Le dije, papá, no he hecho ejercicio. Voy a ir a hacer ejercicio. Aparte va a llover. Y estás con gripe. O menos, juegas, mejor vamos a montar moto mañana. Nos íbamos a veces en montar moto con él. Y los sábados, que le encantaba. Y bueno, se murió. Pero ya no tuve la oportunidad de estar ahí. Gracias a Dios estaba Álvaro, mi hermano, a su lado. Eso nos dio mucha alegría de que estuvo al lado de alguien que lo quería. Y que siempre hay un hijo. Pero bueno, se nos fue. Y sí, es triste. Ahora, cuando él muere y me cuentan, me llegan a decir esto estas personas. Yo me acerco. Yo, como te digo, yo no estaba pensando. Al unionismo. Y si Álvaro, mi hermano, hubiera tenido 40 años, yo estaría apoyándolo a él. Hubiera estado apoyándolo inmediatamente a él. Por supuesto. Si yo estaba lejos de la política. Pero no tenía los 40 años. Y salió la oportunidad. Y una oportunidad que para mí es mucho más fuerte que la política, que era la oportunidad de poderme reivindicar. Una causa por la cual hacer lo correcto. Y que todas esas cosas que habían dicho de ti, de alcohólico, de que es un no sé qué, que es un fraude, que es un estafador, que es un esto y lo otro. Poder decir, yo hice algo grande. Claro. Hablando de, vamos, grande Guatemala. Estafador nunca he sido en mi vida. Pero eso sí han dicho de ti. Sí, pero eso es falso. Mucho. Así como acepto las cosas reales, eso es totalmente falso. Que he tenido deudas, sí. Que he tenido tiempo de atraso para poderlas pagar por todos estos problemas, también. Pero siempre he pagado. Siempre he pagado. Tarde, a veces, pero he pagado. Y dando la cara siempre. No he salido corriendo, ni bloqueo el teléfono. Pero mi punto no era tanto entrar en valorar si hay o no fraudes, sino el que han dicho eso de ti y que de alguna manera esto era reivindicarte frente a mucha gente. Entonces llevo a planteárselo, no al partido, a mi familia, a mis hermanos. Les digo, miren. Me han venido a hablar. Me han venido a hablar. Me dicen que yo puedo ser como ese, no sé si sustituto, porque así lo falseaste tú antes, ¿no? Ya no está tu padre, ahora. No, nadie lo va a sustituir a él. Eso es insistible. Pero digamos un asset que tienes es el apellido. Claro. Entonces hay un momento romántico de cómo él muere, en qué momento, y el funeral de la manera como es. El país entero recuerdan los jóvenes, los que no conocieron a su presidente, los padres les cuentan quién fue, y se vuelve un tema muy romántico. Entonces, sí, claro que hay una posibilidad interesante política. No hay que mentirlo, es real. Y bueno, les digo, miren. ¿Y qué te dice la familia? Ah, no, perdón. Esto es más importante. Esto es interesante. Y entonces le digo a Álvaro, mira, vos no tenés la edad, yo no tengo la intención ahorita de ser presidente, esto fue antes, a lo más morir mi papá, pero no sé si el día de mañana voy a querer participar yo, y vos seguro que sí. Por ende, sí quiero que entre vos y yo avalemos quién vaya a ser el candidato a presidente del Partido Unionista. Yo fui secretario de organización del Partido Unionista, yo soy fundador del Partido Unionista. Mi hermano estaba en colegio cuando eso sucedió. Por eso te digo, es totalmente falso. Yo fui activamente, yo era la cuarta columna de las candidaturas de Fritz García Galonte. Eso es totalmente falso. Pero él me dice sí, y fuimos a hablar, por ejemplo, con Luis Flores Asturias, juntos, a ofrecerle la presidencia y a otras personas más, y todos nos dijeron que no. Bueno, nos dicen que no a todos. Ya había sido Patricia la candidata a presidenta, ya había sido Canela, ya había sido Fritz. Bueno, pues les digo, miren, yo tengo esta causa, no hay nadie más que quiera ser candidato, y tengo gente que me quiera apoyar. Pues, voy yo. Dije, van a recibirlo con muy buena alegría. Y en eso pegan un brinco la madre de Alvarito. Y Alvarito decir, no, ¿cómo va a ser eso? Eso no es así, que el legado es de Alvarito. Aquí no es de legados. Ellos sí se, entonces... Ellos, ellos se auto quisieron tener el tema. Sin que tú creas que tu padre le haya dado esa bendición a Álvaro. Es que Álvaro quería que solo él fuera. Pues, sígueme, ¿dónde? A mí nunca me dijo eso, ni a nadie más. Y bueno... ¿Has visto Succession? Sí, tuve la oportunidad. Te ves reflejado de alguna manera en esa serie. Porque hay unos líos entre hermanos, para ver quién es el sucesor. Mira, yo amo a mis hermanos y siempre voy a estar ahí para ellos. Siempre voy a estar ahí, en algo personal. Pero no comparto lo que él está haciendo políticamente ahora. Yo le dije a él. Álvaro, hace seis meses que fue la última vez que hablé. Tenés que ser el candidato alcalde. Tenés que alejarte de ese pacto de corruptos, de los Felipes Alejos, de esa junta directiva que fue la última donde fuiste presidente del Congreso, con gente nefasta. Tenés que alejarte del gobierno. Tenés que ser oposición valiente. Vos debes de ser el candidato alcalde de la Ciudad de Guatemala. No, Ricardo Quiñones. No debes asociarte con su... No, Quiñones. Quiñones despidió a la gente más leal, fiel y capaz de Álvaro Arzú, de tu padre. Los trató como cualquiera. Los sacó de la forma más burda. Aunque entiendes la lógica política de atrás. No, Ricardo lo entiendo. No quiere ser manejado por varones de... ¿Cómo puedes hacer eso? Y su respuesta fue, a mí me gusta el Congreso. A mí no me gusta la tarima. Yo prefiero estar en el Congreso. Y bueno, es cuando uno mira la diferencia entre una persona que quiere poner su rostro en una papeleta y otro que se quiere esconder atrás de un símbolo. Va, entonces cuando ya ves esa reacción de parte de esa parte de la familia que se traslada de alguna manera al movimiento unionista, ¿buscas otro vehículo o qué haces? Entonces, bueno, pues dije, perdón, pues yo no tengo la obsesión. Pues creí que esto, pues la verdad que me quedó el tema de que dije, pues una posibilidad para poderme reivindicar. Creo en mí, ¿verdad? Y en eso me ofrecen otros dos partidos políticos. Uno es el Partido Podemos, que llegan a través de un amigo, y otro, otro partido que se llamaba Mi País. Una señora muy buena gente, pero no tenía las asambleas terminadas. Y entonces, pues veo que el Partido Podemos estaba un poco más organizado, sin tener yo el control de nada. Pero dije, bueno, lancémonos. Y lo demás es historia. Sí, pero en esa primera vez que te lanzas, en 2019, te lanzas de alguna manera para hacer esa lucha contra la CC. Ah, bueno. De alguna manera, ¿no? Claro, claro. O sea, tú, lo que me estás diciendo es que estos empresarios se acercan, te dicen, sin tu padre va a ganarte el Maldana, y tú tienes que ser el que se pone delante de ese movimiento, vamos a decir, político. Y estuve parado en manifestaciones ahí enfrente. Sí, 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 me acuerdo de las imágenes. Sí, sí, ahí enfrente de Futeca, claramente. Y estuve ahí parado. Es que yo vi también. Va, y entonces, ¿qué pasa? A mí eso es lo que, yo, si algo quería hablar contigo es eso. ¿Cómo de 2019? Y de haber sido, y solo hay que revisar tu discurso en ese año, y ver la clase de campaña que hiciste, para darte cuenta del cambio. ¿Qué pasó en 2019? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Te cuento. ¿Qué clase de transformación para que hoy estés diciendo? Yo. Que tu padre, si hubiese arrepentido de su lucha contra la CICIC. Que estés hablando en términos de pacto de corruptos. Sí. Que estés hablando en términos de cleptocracia. Que estés, de alguna manera, solidarizándote con, no sé, haciendo directos con Aldo Ávila. O sea, hay un cambio político ahí. Sí. Cuando yo vi también, y esto también es innegable, que la CICIC, al final, sí se politizó. Sí hubo persecución selectiva en algunos casos. Sí hubo abuso de poder y de prisión preventiva. Sí hubieron errores graves, ilegalidades y abusos. ¿Al final cuándo? Bueno, yo te diría lo del último año. 2018. Cuando Tel Maldana, creo yo, que empieza con su proyecto político. 2018 a 2019. La oportunidad de querer descalificar personas y tomar y cooptar poderes de una manera. Ahora, eso fue al 10% de las personas que ellos persiguieron. El 90% es irrefutable de que son unos criminales, ladrones, cacos, como decimos acá. Por supuesto que sí. Y especialmente lo que logró la CICIC es sembrar el miedo, que hoy ya no existe. Bueno, pero hay un estrés postraumático por parte de las élites que no quieren que se vuelva a repetir. Bueno, por eso es que ahí viene el punto. O sea, por eso están como están. Por eso es que ellos lo que buscan es la impunidad, este sistema corrupto. Porque cuando tengo la oportunidad de hacer campaña política, y veo la verdad, Daniel, y no es romántico esto, ¿no? Del pueblo, dices. Del país. Cuando veo que le cobran los bancos 10% a la remesa solo por recibirles el dinero. Cuando veo que los bancos usan el dinero del ICCS, del Fondo de Pensiones y de las reservas para sus créditos personales, o se lo vuelven a prestar el gobierno. Cuando veo medicamentos 10 veces más caros que miro a señoras cada vez que me bajaba de una tarima, con niños en brazo con la receta médica, que no tenían con qué pagarlos. Cuando miro que no hay agua potable. Cuando veo en las condiciones que vive tanta gente. Porque si yo me metí, nadie puede decir que no trabajé. Yo sí fui a meterme hasta el último rincón de Guatemala. Y lo sigo haciendo durante cuatro años después. Nadie me puede decir que eso no es cierto. Ahí me genera un grado de indignación muy grande. Y especialmente de conciencia social. Muy profundo. Y probablemente va de la mezcla de ese cambio en mi vida personal. Que va de la mano. Porque probablemente de la otra forma yo no lo hubiera tenido. Pero empiezo a darme cuenta que esa desigualdad que existe en Guatemala es a causa de la corrupción. Y cuando veo lo que pasó con la CICIG a lo que nos volvimos hoy. Cien veces peor la corrupción porque ahora no tienen miedo y asaltan al país en plena luz del día. Es donde yo me arrepiento. Y digo, no. A pesar de esos abusos, de esas ilegalidades, de esas persecuciones selectivas terribles. Hay que reconocer que estaríamos cien veces mejor o menos peor con una CICIG en Guatemala que como estamos ahora. Ahora bien, que los personajes fundamentales. Yo creo que muchas de esas casos donde se habla de los abusos de la CICIG tienden a ser personas que eran como laterales al sistema. Pero los centrales que son Sinibaldi. Tú lo conociste, ¿no? Sí, claro. Sí, un ladrón de espectáculo, ¿o no? De espectáculo. Ok. Valdizón. Valdizón. Alejos. Alejos. Oto Pérez, Valdetti. Juan de Dios. Bueno, Felipe y Gustavo Alejos. No, olvidate. Todos esos que son el centro de la jugada. Una banda de delincuentes. Pero también... Solo una cosa. ¿Por qué tu padre se convierte en el líder de esa gente? Porque hay que decirlo. Tu padre se convierte en la persona que a partir de esa rueda de prensa, ese momento icónico de tu padre va y se planta delante de Telmaldana y de Iván Velázquez, ¿no? Que hace ese performance, vamos a decirlo así, político. Y a partir de ahí, él no solo... Unifica tanto, y me acuerdo tanto de una entrevista... Era un audio donde se escuchaba a un diputado hablar con una reverencia de tu padre diciendo que tu padre sí sabe cómo defenderlos y demás. La soberanía. Sí, ese tipo de cosas. Tanto es así que pone a tu hermano que era un diputado solo. Era una bancada de un diputado. Lo pone de presidente del Congreso. Es que es al revés, Daniel. Miren, pues. Y esto creo que nunca lo he dicho. El pacto de corruptos es tan hábil que dicen aquí el único que tiene la credibilidad para enfrentarse a la CICIG es Álvaro Arzú. ¿Cómo hacemos para que se suba al barco? Un diputado. Pongamos de presidente del Congreso a su hijo. Y ahí ya no se va a poder bajar Álvaro Arzú. Se va a volver nuestro Superman. Y los diputados y este pacto de corruptos muy hábilmente lo hacen de inmediato. O sea, instrumentalizan a tu padre. Totalmente. O sea, me vas a decir la realidad. Que mi hermano, siendo así de joven, con un diputado él iba a ser por él mismo. Era por tu padre. Eso está claro. Pero obvio. Entonces. Lo que uno pensaría es que no era tu padre instrumentalizado, sino más bien que dijo, yo voy a liderar esto y mi hijo va a ser presidente. Él pensando en apoyar a la carrera de mi hermano, que por cierto, le empieza muy bien. Él, su primera vez que es presidente del Congreso ese año, lo hace bastante bien. Bastante bien. Pero hay que entender que este pacto de corruptos siempre ha querido manejar el discurso ideológico que es contra el comunismo, el socialismo, que es paja, y que ellos son los que defienden la soberanía. Entonces, no importa la corrupción, pero están defendiendo la soberanía del país. Así se manejan estas piezas. Pero hay que entender otra cosa también. Dos cosas. Uno es que también del otro lado hubo corrupción también. En el lado de Telmaldana y esos, probablemente también, no se los han probado, pero hay denuncias muy fuertes también contra ellos. Lo de un edificio. Ah, lo del edificio es una mamá. No me digas que no. No tengo ni idea. En fin, pero hay denuncias muy fuertes. Lo que sí hubo son abusos. Ahora. Va. Ahora. Álvaro Orsuz sí era una persona que creía mucho en la institucionalidad. Él vivió de cerca los golpes de Estado. Y él sabe el retroceso. Él sabía el retroceso que para Guatemala representaba eso. Y cuando se dejan ir, y aparte era una persona que ponía el pecho por su gente, siempre. No importando. Él estaba al frente. Él no dejaba a un soldado tirado. Eso lo aprendí mucho de él. Y Quiñones es todo lo contrario. Él sacrifica a su gente por él. Y cuando le llega a la CICIC, que creo que es el gran error de la CICIC, porque es el parteaguas. Si la CICIC no entra al tema de la municipalidad por unas pendejadas, porque unas vallas o no sé qué pendejadas. Lo de tu padre sí son, o sea, sí son cosas pequeñas de lo que acusan concretamente a tu padre. El caso en general es un caso más grande. El primer caso. No sé. La verdad que no sé. Pero lo que te digo eran unas pendejadas. Era una valla publicitaria o unas t-shirts o no sé qué cosas. No entendí. Pero bueno, y si le había dado una plaza a la esposa de este señor Lima. En fin. El tema es, ahí es el parteaguas. Si la CICIC no le entra a esas pendejadas, que habían cosas mucho más fuertes para entrarle, porque el premio de la CICIC era agarrar la cabeza a Álvaro Arzú, porque ahora él defendía el pacto de corruptos por defender a su hijo. O sea, todo este plan maquiavélico es de ese pacto de corruptos muy bien craneado, de esos Felipe Salejos y de toda esta banda de delincuentes. O sea, ¿tú crees que en un momento de 2017 dicen, vamos a hacer algo? Bueno, Felipe es compañero de colegio de mi hermano. Y entonces ahí dicen, este es el momento, esta es la forma, pongámoslo de presidente del Congreso para esto. Y bueno, mi padre queriendo apoyar la carrera de mi hermano, pues dice, perfecto. Y en eso muere mi padre y ahí pierde el rumbo mi hermano, porque lo agarra este grupo y a él le empieza a gustar que ese sector empresarial le aplauda. Mi padre le pueden decir lo que quieran, menos dos cosas. Nunca en 40 años nadie le pudo probar un solo acto de corrupción. Mirá que récord el de Álvaro Arzú. Después de lo que vemos aquí todos los días, un acto de corrupción. Y dos, que jamás fue servil del sector empresarial. Jamás fue servil del sector empresarial en Guatemala. Es más, los puso en su lugar muchísimas veces. Mi hermano se volvió servil de este sector empresarial. A él le gusta que lo inviten a las bodas, igual que a Quiñones, y les aplaudan. Y qué bueno, vos sos Anticicil, y vos sos el que defiende la soberanía en Guatemala. Y ellos son los que le manejan la agenda en el Congreso. Pero ese es tu núcleo social, también lo es. Has estado con ellos, has ido de trago con ellos. Son tus amigos de infancia, todos, compañeros de colegio. Compañeros de colegio. Se los acabo de decir, yo fui ahorita a reunirme al CACIF. Y les dije a todos mis amigos y empresarios, los más grandes en Guatemala. Y les dije, ustedes son unos cobardes. ¿Por qué? Porque su comodidad los ha vuelto cómplices de este gobierno, porque ustedes son los únicos que tienen el poder económico para ponerle un alto a un régimen tiránico y dictatorial como el de este sistema corrupto. Y ustedes, en su comodidad, al querer ver solo sus balances a final de mes, cuánto ganan de ese sacrificio de 500.000 guatemaltecos al año que mandan 20.000 millones de dólares a Guatemala, donde ustedes ganan de eso, los hace ser tranquilos y cómodos para no cambiar eso. Por eso, los estás describiendo como complacientes. Pero en algunos otros momentos, me parece que tú los describes más bien como cómplices. Son. O sea, porque una cosa es, tú les dejas hacer y demás, y eres cómplice. Y otra cosa es ser cómplice de una forma más directa. Pero por supuesto, son cómplices. Y la verdad es que ser los arquitectos de la unión entre valor y unionista les convierte en un poquito más de cómplices. Mucho más. Más de complacientes. Los convierte directamente en parte de este sistema. Ellos son parte de que me saquen a mí de candidato. Porque como me conocen, saben que cuando yo digo algo, yo lo voy a cumplir. Y como les dije, conmigo se acabaron esos privilegios, esos abusos, esos monopolios, porque yo sé cómo funcionan. Yo sé cómo es esto. A mí no me pueden meter paja. Y hay que entender también que ellos, al final de cuentas, creen que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Y como les dije, ustedes están limando la estaca donde los van a sentar. Porque no se dan cuenta el odio y el resentimiento que les tienen los guatemaltecos. ¿Por qué? ¿Por qué son así? O sea, yo te voy a decir, una de las cosas que a mí más me sorprendió, en mi recorrido personal. Yo veo, digamos, la luz política o me intereso más por el país políticamente en 2009. Antes de eso, era verdaderamente un turista. Con el tema del caso Rosemar. Y yo fui a todas las manifestaciones, tú. A todas donde se plantaba uno ahí y le decía asesinos, asesinos. Papelones. Y todo lo demás. Pero con buena intención. Pero digamos, sí había mucho en ese discurso que después se parece muchísimo al discurso de la plaza. De hecho, en el propio discurso de Rosenberg, al margen de lo que pensamos de cómo acabó el caso Rosenberg, y que era eso en realidad, en 2015 se dicen muchas cosas que dicen Rosenberg. La cueva de ladrones, nos han robado el país, los narcos, todo eso que seguimos diciendo hoy. Entonces, cuando yo veo eso en 2015, y yo además trabajo relativamente cerca del sector privado, digo, este es el momento para apoyar transformaciones. Este es el momento para de verdad reformar y cambiar el país. Es esta la oportunidad, y así lo vimos todos, ¿no? ¿Por qué el sector privado tradicional o por qué esos, para no decirlo en categoría, ¿por qué esos empresarios concretos se van desde el otro lado? No terminé de decirte lo último que les dije, que es lo más fuerte. Sus padres estarían avergonzados de lo que se han vuelto, porque ellos sí defendieron un tema de verdad ideológico, un tema de verdad de una guerra civil, en su causa, de su forma, buena o mala, pero lo defendieron con su vida, no cómodos. Mataron a sus padres, los secuestraban. Ustedes se enfrentaron a regímenes militares. Ustedes fueron a la guerrilla, al comunismo, de verdad se enfrentaron sus padres. Y ustedes ahora... Niños más fresas, hay que decirlo. Totalmente, pero totalmente. Y su respuesta fue, es que antes necesitábamos camionetas blindadas, ahora necesitamos abogados. Le dije, no, por favor, me levanto y me voy, les dije, o sea... Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué cuando hay una oportunidad? ¿Qué va a beneficiar? ¿Tienen miedo? ¿Miedo de qué? De que regrese otras y sigo, otras, entonces prefieren estos temas a decir, hagámonos los locos, un empresario grande... Afectó muy poquitos de ellos. Hoy no. Y los trataron bastante bien. El mensaje fue muy... Ah, bueno, si hubiera sido las y sigo, hubieran parado presos varios. Pero, y hay algunos con razón, otros no. Eso, el financiamiento, eso es pendejo. Eso realmente es una tontería. Pero hay otros temas que eran muchos más fuertes. Pero la realidad es que ellos están cómodos con un sistema así. Están cómodos. A mí un empresario grande, azucarero, me dice, Mira, Roberto, es cierto, hay corrupción. Es más, fue funcionario de Oscar Bechet. Y me dice, es cierto, yo ya estuve ahí vos. Pero mira vos, la corrupción siempre va a haber. Siempre va a haber corrupción. Pero Yamatei se enfrentó a Estados Unidos. Se enfrentó a los gringos vos. Yo me le quedo viendo... O cuando dicen, hay corrupción en todas partes. Sí, hombre, en Noruega también hay corrupción, pero más pequeñita que esta. Pero aparte, no es así. Esa forma de decir, pues siempre, él no se puede, no se puede esto, no sé, ya estoy harto de eso. Y sí se puede combatir. Yo el plan de anticorrupción que tenemos y que he trabajado con el gobierno de Estados Unidos, nuestro aliado más importante comercial y que tiene el interés, es la forma correcta, que es durísima. Durísima. Y te la puedo contar con mucho gusto, lujo de detalle. Claro que no les gusta. Claro que a la hora de decir yo que voy a acabar con esto, con lo... Porque ellos saben que yo no soy comprable y vendible. Y en especial en esta etapa de mi vida, es imposible que yo vaya a traicionar esta segunda oportunidad que tengo. Especialmente de enmendar no solo mis errores, las heridas, los daños, pero especialmente el nombre de mis hijos. Es reivindicarles el nombre a mis hijos. Y eso no es negociable. ¿Y cómo han reaccionado con estas cosas que les dicen? Esta clase de gente. Ah, no les gusta. ¿Pero qué? Son mis amigos de toda la vida. Pues mira, a mí no se atreven mucho a decirme las cosas porque saben que yo... No me pueden hablar de cosas que saben que conmigo no las van a poder debatir. O sea, a mí me dicen, es que está siendo muy duro con los que somos el motor económico de Guatemala. Y les digo, ustedes ya no mandan ni en su casa. ¿Qué motor de nada? Aquí el único motor económico son 20 mil millones de dólares de reservas de remesas que entran a Guatemala. Por culpa y vergonzosamente de su complicidad y de su comodidad que expulsamos a 500 mil. ¿Dónde se ponen a pensar ustedes en ese costo de la división familiar, del costo social? ¿Dónde? A mí una vez que vas a hablar... Y ahí ya no me pueden decir nada. Lo que más me gusta de esto es que hablan de ellos mismos como que son ellos el motor, ¿sabes? Como que sí. O sea, personalmente ellos personifican el PIB. Y dices tú, pero no puede ser, hombre. No, eso es una payasada. O que te hablen de los índices macroeconómicos guatemaltecos estables. Y pues claro, quítale las remesas a Guatemala una semana y esa es la realidad de tu país macroeconómicamente. Ahí los banqueros ya no me dicen nada. Pero regreso al tema que es, no todos son así. Estoy hablando de este grupo grande, de los duros, de los que tienen privilegios. Que influyen e intimidan a los demás. Ese es el 5% empresarial en Guatemala. El otro 95% es gente espectacular. Gente que no tiene privilegios, que no tiene monopolios, que no comete abusos, que invierte de verdad, que para sacar un crédito bancario casi que tiene que empeñar a la mujer, se lo dan seis meses después a tasas de interés del 12%. Ese es un empresario fantástico en Guatemala. Estos son los cómodos que agarran una llamada y miramos de los fondos de Lix, dame 20 millones de quetzales para montar seis restaurantes más, no por decir nombres, ni marcas, y no sé cuánto, y me lo das al 4% y en 24 horas tenés depositados del dinero. Ese es el grupo nefasto en Guatemala. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia la estructura económica que favorece, obviamente, a los que están en el pico de la montaña? Y hay que decirlo, a veces los del pico de la montaña, a quien está ascendiendo, le pegan una patada para que no asciendan desde arriba. Con huevos. Va. Así se cambia esto. ¿Pero con qué políticas? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, una libre competencia de entrada. ¿Ley de libre? La ley de libre competencia. Se acabaron los privilegios. ¿Es que el azúcar en Guatemala y en otros países es protegida? Pues aquí no. ¿Que la vitamina A? Paja. Mi familia fue azucarera. Solo una cosa. Y conozco detalles. ¿Dónde lo entrarías? ¿Le entrarías a azúcar? A todo. ¿Le entrarías a cervezas? A todo. Abierto. Apoyo. Abierto. Harina. El mercado abierto en absoluto. Cemento. Todo. Bueno, cemento, para que te des una idea, es de los menos protegidos hoy. Fue protegido durante mil millones de años. Pero hoy es de los que menos es protegido. Y ha habido cierto avance en ciertos temas, pero en su mayoría. Tema bancario. Farmacéutico. O sea, temas dificilísimos, pero que hay que entrarles con todo. Primero, libre competencia. Segundo, incentivos fiscales. No solo para los de afuera. Como les dije, conmigo ganarían más dinero que nunca. Pero haciendo lo correcto y compitiendo. Y los precios van a estar bien. Van a ser correctos. Pero ahora, en lugar de seguir con el monopolio de harina, ahora van a ir a hacer hoteles con los incentivos fiscales a flores para traer seis millones de turistas a Guatemala. Porque no van a pagar impuestos sobre la renta, ni ISO, ni energía eléctrica por diez años los hoteles en los principales centros turísticos en Guatemala. Ahora van a ir a invertir en otras cosas, pero van a aprender a competir. Van a aprender a competir como se debe. Ya no con privilegios y monopolios. Ya no con créditos bancarios que ustedes tienen el 4%. Ya no con el dinero. Roberto, a lo mejor no saben. Ya no con el dinero. A lo mejor están acostumbrados con. Ya no con el dinero eléctrica. Claro que no les gusta. Sí. Pero es que conmigo no hay forma de negociar eso. No lo negociaría. Una, digamos. Ah, y perdón. Pero también, yo voy a ir a vender el azúcar de Guatemala a Estados Unidos. Entre las negociaciones que haríamos es que nuestro azúcar pueda ser vendida en los supermercados con su marca. Y entonces van a ganar mucho más dinero en los azucareros en Guatemala, pero no cobrándole tres veces más caro a la gente local. Por ejemplo, con Estados Unidos lo que he hablado yo es puertos, aeropuertos, migración y aduanas. Aquí están las llaves en una coadministración junta. Eso es combatir la corrupción. Mándenme al FBI mil agentes. Eso quiero en Guatemala, que con pruebas físicas se las traigan al despacho del presidente. Y yo voy a ser el que denuncie como presidente ante el MP. ¿Qué va a hacer ahora el MP si llega el presidente a poner las denuncias contra la corrupción con pruebas físicas? ¿Me entiendes? O sea, pero a cambio de eso puedes negociar grandes oportunidades para Guatemala. Ahora bien, todo esto lo estás haciendo con un proyecto político. Primero, que era la ficha de Sinibaldi, era el movimiento reformador, ¿verdad? Y hay cierta gente de la época de cuando era el movimiento reformador. Bueno, Ronald Sierra. Solo. Bueno, importante o no. Es de esa época, de la época de Sinibaldi. Ronald Sierra es un tipazo que nunca ha tenido una sola acusación de nada. Hablemos de cambiar el sistema con gente del sistema. Tienes a la infiesta en esas listas electorales. Sí. Sí, de UCN. Sí. Tienes a Villate, que fue mano derecha, Valdizón, con líder. Lo tienes en esas listas. Tienes a esta, que va número uno, que es la que se aprovecha del Johnny, Échame la mano, que va número uno de... La señora de León. Que fue... Celita de León. Exacto, que fue del Parlamento por líder, del Parlacén. Fue por líder. Tienes a Julia Maldonado. Sí. Tienes un montón de gente del sistema. El 90% de los candidatos, alcalde y diputados del partido Podemos son nuevos. El 90%. Eso es punto número uno. Ya. Punto número uno. Segundo, el partido es un partido que no es mío. Es un partido distrital. ¿De quiénes? Era de Sinibaldi. No, pero eso, olvídate. Primera condición que yo puse a la hora de entrar ahí es, aquí, ese tipo ni visto ni oído. Si no me lo garantizan y si después me entero que algo es así, yo salgo a denunciarlos inmediatamente y me voy en ese momento. Nunca ha tenido nada que ver Sinibaldi con nosotros. Es más, a muerte el tema. Ahora. El partido, desde el principio me lo explican, que es un partido distrital. Cada secretario departamental legal escoge a sus diputados, a sus alcaldes y financia su departamento. Yo ahí no toco pito de nada. Entonces, todos estos nombres que te he dicho no tienen que ver contigo. Nada. Yo, yo soy el que manejo el distrito central. Punto. Y todos los diputados que van por el distrito central con Roberto Arzú son nuevos. Y el alcalde es nuevo. ¿Quién más número uno, por cierto? Marco Aurelio Pineda. Criminólogo. Buen tipo. Buena persona. Una historia muy fuerte de él. Estuvo secuestrado y lo liberaron el día que se firmó La Paz. En fin, es otra historia. Pero Marcio Cuevas va de dos. Vladimir López, otro joven de tres. Dieter Sarg, de cuatro. Jóvenes, gente nueva. Y bueno, ahora. Y luego tu hijo de alcalde. Mi hijo de alcalde, que lo piden. Pero que yo era el que más me opuse a esa candidatura. ¿Por qué? Pues como un padre, uno quiere proteger. Error. Error. Por eso son niños estos que no tienen los pantalones. Niños fresas, los oligarcas fresas. Niñas fresas. ¿Por qué? Porque hemos. Los han sobreprotegido. Sí. Y entonces uno tiene, pero rápidamente me doy cuenta y me dice, mira, si te ganas el liderazgo y los demás quieren, dale. No te voy a negar que ejerzas un liderazgo cuando le estoy pidiendo a los jóvenes que lo hagan. Ahora, el partido Podemos tiene que tener una reestructuración importante después de las elecciones. Y no es de una u otra forma. Aparte, yo soy una persona que quiero tener la segunda oportunidad para poderme reivindicar. ¿Por qué no dárselo a otras personas que quieran ir en la misma línea que uno tiene la convicción? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ronald Sierra. Yo no conozco de su pasado político. Yo lo conozco hoy. ¿Fue del PP? No, por eso yo. Del FRG también. Del monitor reformador cuando era de Sinibaldi. Del FRG también. Del FRG. O sea, estamos hablando al margen de acusaciones de corrupción. Estamos hablando de políticos tradicionales. Eso sí. Eso no te lo voy a negar. Ahora, Ronald Sierra es una persona leal, correcta, buena, con una conciencia social increíble y que para mí es un hombre espectacular. Esa ha sido mi experiencia con él. Con otros no tanto. Igual suenas un poquito como Carlos Pineda, déjame decirte. Como diciendo, yo voy a la presidencia, me hago responsable de estos y los demás. Sí, escuché eso de él. Digámosme. No, yo sí asumo cierta responsabilidad, aunque yo no, por ejemplo, yo la única condición que les puse es no puede haber un narcotraficante en los cargos. Pero es rascamos un poco y algo hay. ¿Lo de qué? Rascamos un poco y algo hay, seguro. Pues probablemente, ¿verdad? La gente ex un UCN. O sea, por lo menos, por lo menos yo, por lo menos yo, nadie me ha podido venir a decir este es un narco como otros que aparecen claramente. No puede haber gente que tenga problemas con la ley en el tema del gobierno de Estados Unidos, que no tengan este tipo de cosas. Que estén sancionados. Que no tengan visa, que no tienen esto, o que tengan algún proceso penal activo y que no estén claros de eso. Pues todos cumplieron con eso. Al momento, nunca recibí algo que fuera en contra de eso. Esas sí fueron condiciones drásticas mías. Por el otro lado, pues sí, hay gente, pero el 90% de los candidatos a diputado y alcalde que están hoy son gente nueva. Esa animadversión hacia el presidente y hacia el muchachito, como le dices tú, el muchachito que va con él, ¿tiene algún tipo de tinte personal? Porque para él sí lo tiene. Ya se volvió un tema personal, pero ¿para ti? Para mí es personal. O sea, porque tú sí conociste a Alejandro Yamatei anteriormente. Yo la única vez que conocí a Alejandro Yamatei es cuando mi papá lo echó de la municipalidad de Guatemala. Exactamente. Por delincuente. Por eso es que yo decía, en la segunda vuelta pasada, yo no voy a votar por, yo voy a votar nulo. Qué curiosidad. En la segunda vuelta, y todos me decían, ¿cómo no vas a votar por Yamatei? No puedo porque lo conozco, porque recuerdo la historia de cómo mi papá se expresaba de Alejandro Yamatei. Y sabía lo que venía. Y bueno, Sandra Torres, pues ya sabemos la situación. Entonces, por eso es que yo no apoyo a ninguno de los dos en la segunda vuelta, como otros candidatos sí lo hacen corriendo. Pero, ¿cuál era lo que me estabas preguntando? Al final del día, a mí, hablando de eso. Ah, lo de personal con Alejandro Yamatei. Mira, para mí... Entiendo que no hay nada personal, porque no lo conoces, pero concretamente con el tema del voto nulo. ¿Por qué? Hubo rumores de que ibas a apoyar a Moulet. Eso estuvo ahí. Y se publicaron un par de notas y demás. ¿Por qué optar por una opción que, vamos a ser serios, no va a llegar al 50%? Y que, de alguna manera, favorece a los que ya están, y los que tienen redes clientelares que pueden movilizar votos el día de las elecciones. ¿No crees? Mira, primero, el tema de endosar un voto no es así de fácil. Ni al voto nulo tampoco. No es cierto. ¿Crees que sí vas a endosar? Porque hay una causa. Hay una convicción que ha sido nuestra línea de luchar contra el sistema corrupto. El sistema corrupto que hoy se pide el voto nulo porque tenemos un fraude electoral real. Ya es un fraude. Esto nadie puede decir que no es un fraude electoral moderno. Pero ya fue. Acá no necesitamos que cuenten los votos. Necesitamos que no escanean los votos. O sea, ¿tú crees que sea quien sea presidente va a ser ilegítimo? Ilegítimo. Ilegítimo. 100%. O sea, el próximo presidente de Guatemala es ilegítimo. Punto. Pero también se bajaron varios candidatos la vez pasada. Y fue. Y también te parece que... Y lo dije. Y fui el único que salió a defender a Telma Aldana y a Suri Ríos. Yo, si algo he sido, es consistente. Y hay algo en Escobar también, ¿verdad? Siempre he dicho que todos debemos de participar. Que todos. Y que sea el pueblo. La esencia y el principio más importante de la democracia es la libertad de elegir. Es que eso es lo más importante. Entonces, ¿tú crees que sí es viable Carlos Pineda, con el que no te llevas muy bien, por cierto, vino aquí a hablar de ti y dijo que había tenido ciertos contactos contigo y que había acabado mal la cosa. Te ha acusado de no devolverle dinero. Eso es totalmente falso. Pero digamos, lo dijo aquí. Sí, pero eso es absolutamente falso. A Carlos Pineda le dio un solo centavo. Y él lo único que hizo fue llegar con nosotros en un momento que lo llevó alguien y que él quería participar y bienvenido, porque yo no lo conocía. Y en eso otra persona, que es el señor Moy González, que es candidato a vicepresidencia a la hora de todos, ¿verdad? Hizo un préstamo con él para que nos diera esos fondos para arrancar la sede del partido en la zona 1. Y se hace. Pero yo al final no sabía que era un préstamo. Según yo, era un aporte. Y después es que él dijo que ese aporte lo había dado a cambio de que él iba a ser el candidato a vicepresidente. Y entonces yo pues ahí le dije. Sí. Ah, mira. Que dupla más interesante. No, no, eso es real. Eso se lo puedes preguntar a él. La historia. Y ojo, me cae bien, Carlos Pineda. Bueno, ¿cómo han visto su fenómeno? Solo termino la historia, porque es importante. Y entonces, cuando yo le digo, mira, Carlos, aquí no se compran los puestos. Aquí hay que sudar la camisa. Y aparte, conozcámonos. Es un puesto de mucha confianza. O sea, si eventualmente llegamos a gobernar, yo me tengo que sentir cómodo de vos. Y bueno, se molesta. Dice, no, yo hablé que iba a ser el candidato a vicepresidente. Si no, yo no meto plata, esto, ta, ta, ta. Y bueno, se va. Entonces, le empieza a cobrar el dinero a Moï. Y Moï llega conmigo y dice, mira, Roberto, esto fue para este tema. Pues, uno correcto, asume el compromiso. Pero quedamos con él que iba a hacer unos cuantos meses para pagárselo. Él trata de cobrarlo inmediatamente. Incorrectamente, porque no es lo que se ve al lado. Y bueno, después se le paga y se acabó. O sea, no se le debe un centavo. Y esa es la razón. Yo no he tenido ningún tipo de relación comercial jamás ni nada con él. Me cae bien. Creo que ha sido... ¿Y cómo has visto su fenómeno? Bueno... Porque en gran medida... Esto a lo mejor suena un poco antiintuitivo. Pero yo creo que el espacio que dejan libre Telma Cabrera y tú, que es ese espacio de 25% entre los dos, es el que él ocupa de alguna manera. Sin duda. Él es una persona hábil, sin duda alguna. Y él, desde que... Bueno, partamos de que si alguien hizo campaña anticipada de todos los candidatos, se llama Carlos Pineda. Solo partamos de ahí, ¿verdad? O sea, de entrada, eso de que él es que decía, es que Roberto se hizo campaña anticipada. Lo dijo aquí también. Ah, sí. Me hace mucha gracia. Bueno, o sea, por favor. Porque los dos la hicieron. Sí. No. O hicieron de la misma manera. O hicimos lo mismo. Todos. No solo él y yo. No, no, no. Todos lo hicimos. No, aquí no vas a encontrar una defensa a la idea de campaña anticipada, que es una estupidez. Es una estupidez. Bueno, pero bueno. Todos hicimos lo mismo y nadie pedimos el voto, que al final era lo que no se podía. Pero bueno, cambiando el tema. Él fue muy hábil en agarrar a este pobre señor Mechito. No sé si lo contrata o se lo lleva o qué sé yo. Y Mechito, un personaje folclórico, este malteco, patán, pero simpático. Y él logra hacer un engagement en sus redes. Tiene muy claro hacia dónde quiere ir, desde el stand y esas cosas. No, stand o Iota, Eta. No se me acuerdo. Y él hace una labor increíble, ¿verdad? De rescate y ayuda. Y ahí le empiezan a vender, me imagino, la idea de política. En fin, pasa lo nuestro. Y él sigue con ganas de seguir participando. Y encuentra la forma de que las redes es lo correcto. Mira el fenómeno Bukele. Sí, pero él no le iba a alcanzar ese fenómeno en esta elección. Si corríamos todos, él iba a terminar con 4 o 5 por ciento. Así lo decían las encuestas a poco tiempo. Entonces no era así de fácil, sin estructura partidaria. En fin, una serie de cosas. Pero cuando sacan a Telma Cabrera y cuando nos sacan a nosotros, Telma Cabrera creo que llegó a tener un 10 por ciento en la mejor encuesta. Y nosotros llegamos a tener un 15, 16 por ciento. Y normalmente cuando a ti te iba muy bien en las encuestas, ella no estaba tan... También es cierto. Los dos estaban en torno a 22, 25. Que era un antisistema, realmente. Sí, sí, sí. Es el voto antisistema. Y bueno, pues él viene. Y el mensaje es muy importante porque es el mensaje del hartazgo contra el sistema. Y ahí es donde tiene la oportunidad el voto nulo. No es un voto a favor de Roberto Arzú, ni de Carlos Pineda, ni de Telma Cabrera, ni de alguien. Es un voto en contra del sistema. Es donde con sus mismas reglas fraudulentas, ilegales, corruptas, hoy hay un vehículo para acabar este sistema corrupto. Y es pedirle a los guatemaltecos que voten nulo. Y de esa manera los vamos a hincar. Y el que no quiera, pues si se siente cómodo en este sistema corrupto, pues que vote por otro candidato. Eso de que van a favorecer... Eso de que van a favorecer... Hay gente buena. Hay candidatos honorables. ¿Quién? Doctora Redondo, Rafa Espada, Julio Rivera Claverí, incluso Manuel Villacorta creo que es una buena persona. Preparada. Edmo Muleto. Edmo Muleto tengo una amistad con él. Y yo creo que es una... No es Uri y Sandra. Partamos de ahí. O sea, si a mí me pones a escoger entre los tres, sin duda voto por Edmo Muleto. Pero siento que él... Ahorita me destanteó. Ese es su discurso anti-Sisi. No lo vi que es él. Algo pasó ahí. Roberto, en 2019 tuviste el discurso anti-Sisi más fuerte, era el tuyo. Y ahora lo que te resulta anticlimático es lo contrario. Es que yo no traería a la Sisi de vuelta. Sí, claro. Yo sí he sido muy contundente. O sea, ¿te parece fuera de lugar haberlo dicho de la nada? Nadie le estaba preguntando y decir... Pues él es una persona que es muy afín a la Sisi. Su agenda es muy afín a la ONU y a estas cosas. Eso es real. ¿Crees que está contentando a terceras personas? ¿Se está doblegando? No quisiera. Ahí sí no quisiera emitir un juicio. Yo creo que Edmond es una buena persona. Yo espero que él, de gente que no es muy buena, que los tiene rodeados, algunos, otros sí son gente buena, que también tiene gente buena. Para ser sincero, hay gente muy mala que también tiene, pero hay gente buena que tiene él. Yo esperaría que él, a la hora de llegar a gobernar, haga una limpia a esa gente y les incumpla algún compromiso. ¿Por qué crees que va a ser él? No, si él llegara. Yo creo que ahorita él... ¿Tiene las de ganar? Yo espero que gane el voto, Nulo. Yo creo que si no llegamos a tener el 50 más 1, el voto Nulo va a ganar. Eso no me cabe la menor duda. Va a ganar la primera vuelta. Y ese es un golpe y un mensaje muy fuerte para todos ellos. Al punto que... Y esto es un mensaje y que, por favor, no se saque de contexto, porque es con mucho respeto y admiración hacia otros candidatos que están presidenciales. Y que hay muchos buenos, gente buena. Es hacerles un llamado que se atrevan a sumarse a hacer historia. Hay que ser muy honestos con uno mismo y no engañarnos. Es muy difícil que puedan ellos llegar a una segunda vuelta. A 26 días de la elección, sin recursos porque sé que no los tienen, sin estructura partidaria, sin medios de comunicación, sin redes sociales, sin conocimiento, sin propuestas, muchos de ellos, es difícil. Muy difícil. El fenómeno... Carlos Pineda no va a ellos, porque Carlos Pineda sí venía trabajando este plan y se le dio la oportunidad. Y la caparó bien. que renuncien a su candidatura. Qué increíble sería eso. Que renunciaran a estos y que le demos una lección a estos tipos. Que les demos una lección histórica. Qué tremendo sería eso, ¿no, Daniel? Sería algo histórico darle una lección a esta gente. Y hoy, como digo, los candidatos no somos nosotros. Son todos los guatemaltecos. Al pedir el voto nulo, el candidato es el que va a votar por el voto nulo. Todos los millones de guatemaltecos que quieran votar por el voto nulo son los candidatos, son los que van a salir a hacer campaña por el voto nulo. Hoy el poder queda en el guatemalteco de verdad. El que le quisieron quitar estos corruptos, hoy el voto nulo les devuelve el poder para poder tener eso. ¿Qué pasa en cuatro años? ¿Cómo ves las cosas? Son cuatro años, es mucho. Asumamos que no va a ganar 50 más uno, queda alguno de estos que están punteros. ¿Qué pasa? Daniel, yo pienso cada 24 horas. Te puedes imaginar. Cuatro años para mí. ¿Pero te ves presentándote? No sé. ¿De qué vives ahora? Yo tengo unos proyectos comerciales. Tengo una empresa, una planta de dióxido de cloro. Producimos dióxido de cloro, un producto muy interesante. Purificamos agua, también sirve para limpieza muy profunda, mata todos los patógenos. Tenemos una cadena de tiendas, ¿verdad? Grande. Y tenemos unos temas de apps que estamos metidos con unos amigos argentinos en desarrollo de aplicaciones interesantes también. Y ahí vamos. Bien. Nos ha costado. No es fácil. Tuve el proyecto de IHOP en la pandemia. Lo llegamos a tener bien. Lo agarramos quebrado. Lo pusimos en azul. Lo pusimos bien. Ya estábamos listos para abrir el segundo en Xela. Y la pandemia nos aniquiló porque no tiene autoservicio, no tiene delivery. IHOP y nos tronó. Y no logramos tener crédito en el crédito hipotecario de esos 11 mil millones de quetzales que nadie, que nadie dejan que vayamos a investigar. Pero sí. Entonces, no ha sido fácil. La verdad que nos ha costado, pero sigo creyendo en Guatemala, sigo invirtiendo en Guatemala. Y ya no vivo alrededor del dinero. Ya no. Entonces, ¿te ves estos años tranquilo? No. ¿Y te verías de alguna manera? No, 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 no. Eso sí, eso sí jamás. ¿En política vas a ser? Mi lucha contra el sistema corrupto de no acabarlo en esta elección va a seguir frontal. A muerte. Esa convicción no me la quita nadie. Yo creo que entusiasmar a jóvenes nuevos a que quieran participar y dar ese paso, creo que hay gente muy preparada, muy capaz. Yo creo que la única virtud que tengo es que, como sé que no sé, trato de rodearme de gente muy preparada. Y me ha sorprendido gente que serían grandes presidentes de la República. Grandes presidentes de la República. Y entonces, no sé, pero la política es de momentos, oportunidades, coyunturas. Y si al final, sé que le hemos llegado al corazón a mucha gente, ¿se da? Pues se da. Pero no es algo que me quite el sueño. Para nada. Para nada. Yo prefiero, para mí pesa mucho más la libertad, la democracia, que la gente no tenga que salir de Guatemala, 500 mil al año, que no tenga que pagar medicamentos 10 veces más caros, que no exista inseguridad en Guatemala, que no tengamos que vivir tras los barrotes, a que me pongan una banda presidencial. Eso para mí es. Pero estamos listos también para ser grande a Guatemala, si así fue el caso. ¿Un último mensaje? Bueno, Daniel, ¿Algún tipo de esperanza? Me encanta. Miren, estamos en un momento oscuro, estamos en un momento complicado en Guatemala, que por lo menos en la era democrática nunca se había vivido algo así. Y yo creo que sí hay una gran oportunidad, que nos la dejaron rebotando y que no la vieron venir estos delincuentes, que no se percataron del voto nulo a quien no pueden desinscribir. Al voto nulo no lo van a poder sacar de la papeleta. Por ende, ¿qué les parece si nos atrevemos a hacer historia? Si nos atrevemos a hacer historia de verdad, no a favor de alguien, cero. Es por todos, es en contra de estos delincuentes. Sería una lección y un ejemplo a nivel mundial lo que haríamos en Guatemala, sin derrambar una gota de sangre ni agarrar un arma, hacer una revolución y derrocar este sistema corrupto. Sí se puede, Daniel. Y yo voy a entregarme en cuerpo y alma estos 26 días para luchar por eso. Muchas gracias, Roberto, por haber estado aquí. Ustedes ya saben darle suscribir a YouTube, a las plataformas de podcast, y seguimos con esta clase de entrevistas. Nos vemos. chau y chau ¡Gracias!